Estos son pastillas, no pasa nada, no me estoy inyectando, no voy a tener efectos secundarios Negativos, y aquí es que vienen Mira, no hagas barbaridades, ¿ok? Estos compuestos, tú necesitas una base de testosterona, ¿ok? No hay excepción alguna Cualquier compuesto de estos esteroides anabólicos, ¿verdad? Androgénicos, tú necesitas una base de testosterona Anabar con base de testosterona Deca con base de testosterona Turinabol con base de testosterona, ¿verdad? El único que tú podrías, ¿ok? En papel, escúchame, en papel Correr sin ninguna base de testosterona Es el anabol, ¿verdad? Ya que el anabol convierte a estrógeno Ahora, el estrógeno que convierte este anabol Es un estrógeno diferente, ¿verdad? O sea, convierte en metilestradiol Y este metilestradiol es mucho más fuerte, ¿verdad? Al estradiol que tú conviertes Como una base de testosterona, ¿verdad? Te lo estoy poniendo simple y sencillo Para que me entiendas Porque yo puedo ir con data más científica, ¿verdad? Y aquí los voy a perder ¿Ok? Pero ahora ¿Por qué no correr un monociclo de dianabol? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué Coach Eri te está diciendo Mira, dile no a los monociclos de dianabol? ¿Por qué? Porque el dianabol es un 17 alfa aquilatado ¿Ok? El 17 Estos 17 alfa aquilatados ¿Ok? Trae más toxicidad ¿A qué órgano? A tu hígado ¿Verdad? Y como también Como te lo dije anteriormente Este estradiol ¿Verdad? Que convierte Este dianabol Es mucho más potente Mucho más fuerte Que el estradiol Que tú puedes convertir Con la testosterona sintética ¿Verdad? Pero aquí El problema acá es ¿Por qué quieres correr Un monociclo de dianabol? A semanas largas ¿Verdad? A 8 12 16 semanas Solamente de dianabol Y dañarte la salud De esta manera ¿Verdad? Vas a tener más problemas ¿Ok? Que Lo positivo ¿Verdad? O sea No vale la pena ¿Verdad? No tiene sentido En papel se ve bonito Pero en la práctica ¿Verdad? Podría ser un desastre Ya que es muy difícil De tener un balance Y una adaptación hormonal Con el dianabol Ya que La vida media Del dianabol ¿Verdad? Está entre 3 5 6 horas ¿Verdad? Dependiendo de cómo Tu cuerpo Metaboliza Ya que esto es En papel ¿Ok? Y hay muchos hermanitos ¿Verdad? Que utilizan Este compuesto Se toman Una Dos pastillitas Al día ¿Verdad? A veces se la toman Pre-entreno Sin base De testosterona Así que vas a tener Unos picos altos Y unos valles Muy bajos ¿Verdad? De tus hormonas Y ahí es que vienen Los problemas ¿Ok? De descontrol Hormonal ¿Verdad? Y puedes ver Acné Puedes ver Más conversión A DHT ¿Verdad? Puedes tener problemas Con la presión arterial Si abusas De estos compuestos ¿Verdad? De las dosis De los tiempos Y no te tomas La presión arterial Hay otro órgano Que queda afectado ¿Verdad? Que viene siendo El riñón O sea Es un desastre Con acné O sea Este es El problema ¿Ok? De correr Estos monociclos De orales Específicamente El dianabol ¿Verdad? Porque el dianabol Convierte a metil Estradiol Ahora La oxandrolona En tu inabol Hay diferentes tipos De esteroides Anabolicos Orales ¿Verdad? Estos son derivados De la de hidrotestosterona ¿Verdad? Estos son derivados De la DHT Y por consecuente ¿Ok? ¿Qué pasa? No convierten A estrógeno ¿Verdad? Ok Y tú necesitas Estrógeno En tu cuerpo ¿Ok? Antes De durante Y después Del protocolo ¿Para qué? Para que te quedes Con los games Te sientas bien Esas hormonas Estén en rangos Saludables ¿Verdad? No saludables Ya que tú vas a estar Supra fisiológico ¿Verdad? A lo que yo me refiero Es que tengas Este balance Y adaptación Hormonal Saludable ¿Ok? Para que no tengas Problemas Con tu Con tu persona ¿Verdad? Y evito estos efectos Secundarios Negativos ¿Ok? Y la única manera De hacer esto Es Analizando ¿Verdad? Cómo está tu estado De salud Antes ¿Ok? Durante Y después Del uso De estos compuestos ¿Ok? Pero de que se puede Se puede De que deberías De hacerlo Es una pregunta Que tú Necesitas hacerte A ti mismo ¿Verdad? Si vale la pena Correr Un monociclo De estos esteroides Anabólicos ¿Verdad? A ver Ya que Mucha gente Piensa Que Este Que no pasa nada ¿Verdad? Que estos son pastillas No pasa nada No me estoy inyectando No voy a tener Efectos secundarios Negativos Y aquí es que vienen Los despelotes Totales ¿Verdad? Mira Si tú tienes Miedo Inyectarte Administrarte Testosterona De una manera Exógena ¿Verdad? En tu Organismo Lo mejor Que tú puedes Hacer es No Utilices Ningún Esteroide Anabólico No utilices Ningún Modulador Selectivo De los Receptores De andrógenos ¿Verdad? Es más Nadie debería De entrar Al mundo De la clínica Como siempre Yo lo digo Pero yo no soy Nadie Para decirte Lo que tienes Que hacer Que yo solamente Te estoy ¿Verdad? Este Dándote un consejo Como un hermanito Mayor ¿Verdad? Etcétera Etcétera ¡Cash TCK Ante T T T T T T T T ¡Suscríbete al canal!